Inicia ajustando la distancia del respaldo y el apoyo de las piernas en base a tus necesidades. Después ajusta el peso acorde a la carga de trabajo deseada. Es importante que tomes en cuenta la longitud de tu muslo para evitar lesiones. La recomendación es que tus caderas hagan contacto con el respaldo y tus corvas en línea con el otro extremo del asiento. Tus manos sujetando los agarres y el apoyo unos centímetros por encima de tus tobillos. Esta será tu posición inicial. A continuación mientras sueltas el aire extiende completamente tus piernas realizando una ligera pausa en la parte más alta. Después para regresar a la posición inicial realiza una inhalación profunda mientras relajas progresivamente los músculos trabajados. De esta forma realiza nuevamente el número de repeticiones deseadas. Tip número 1 Rango de movimiento El ángulo de flexión de las piernas dependerá de la elasticidad y flexibilidad de cada persona. Por lo general mayor rango de movimiento significa mayor trabajo muscular. Sin embargo, se recomienda nunca llegar al punto en que produzca molestia o dolor en la rodilla. Tip número 2 Mantener la tensión muscular Todo el trabajo deberá ser realizado por los músculos extensores de tus piernas. Para ello se recomienda siempre bajar despacio y que el resto de tu cuerpo permanezca apretado en la posición inicial. Es decir, evita bajar el peso de golpe o utilizar vuelo con tu cuerpo. Nota. Recibir ayuda externa también se encuentra en la lista de errores más comunes. Este movimiento nos permite el trabajo específico de todo el cuadriceps, compuesto por sus cuatro partes. Primeramente, el recto femoral o recto anterior. En segundo, el basto externo o lateral. El basto interno o medial. Y finalmente, pero no menos importante, de forma más profunda, el basto intermedio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!